¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a ver un jueguecito, otro jueguecito. Muchísimas gracias a Dolores Entertainment. Puedo facilitarme un código. Es un jueguecito que va a salir el día 8. Bueno, que ya está en todas las plataformas. Pero ahora, en concreto, vamos a poner español. Debe de tener español en España. El día 8 de marzo sale por 10 euros en PlayStation 5, pero ya está en el resto de plataformas. Lo digo porque también incluso está en Play 4. Para los amantes de los desafíos y de aquellos juegos que... Un momento, voy a bajar... No sé si me deja continuar. ¿Por qué? Y no me deja... No me deja... No me deja... Vale, necesito... Necesito un... Vale, pulsa cualquier botón para continuar. Gracias por entrar en el portal de pruebas. Vale, esto no es relevante porque lo que quería era bajar. Bueno, pues nada, me va a tocar empezar. Pero yo juraría que no había empezado el juego. Bueno, primero... Vale, primero os voy a explicar en qué consiste. Es un juego entre comillas de puzzle. Es un juego para los amantes de los juegos difíciles, de los speedrun. Es un juego bastante interesante y bastante fresco. Sale el día 8 de marzo en PlayStation 5, pero ya está en todas las plataformas. Y vamos a ver los primeros pasos, impresiones y tutorial. Y bueno, pues si os gusta el juego, pues 10 euritos no es nada. Y un platino, ya os digo, el platino es para los amantes de los desafíos importantes. ¿Vale? Porque hay que hacer sobre todo el tema de los coleccionables, es lo más importante. El resto, pasarte el juego y poco más. Así que voy a empezar. Vamos a ver qué tal el juego. Vamos a ver... Vamos a ver cómo va. ¿Me puedo chocar? Vale, me puedo chocar, pero no es relevante. Vale, vamos a coger todas las cosas. Vale, por ahora bien. Fácil. Let's go. Primer nivel. Bastante coger todos los coleccionables. Por ahora bastante asequible, bastante bien. Vale. Primera cosita hecha. Continuar todos los coleccionables. 7. Me gusta. Está bien. Vale. Sistema de cortafuegos. Vale. Ahora nos van a ir explicando más habilidades conforme vayamos avanzando en el juego. ¿Vale? Estos son los nodos que hacen cambiar de dirección. Vale, cambian de dirección el tiempo que nos persigue. ¿Vale? ¿Veis la pantalla azul rosa? Cuando la pantalla rosa nos coja, nos morimos, básicamente. Vale, lo bueno es que nos marcan los coleccionables. Por ahora bastante fácil. Son los primeros pasos, el tutorial, bastante asequible. Vale, nodo de enrutado. Vamos a la siguiente, al servidor 3. Rápido, activa, retroceder temporal. Vale, en LD2, aquí tenemos ya el primer trofeito. Tenemos... ¿Tenemos retroceder todas las veces que queramos? Parece que sí. No lo sé. Si tenemos una por misión. Vale. Los tres coleccionables también cogidos. Acaba de viajar en el tiempo. Imagina que te estarás preguntando cómo es posible. Cryptodivisas. Vale. Los físicos te llaman el efecto localización temporal o time rise. Vale, vamos a ver. Vale, hay que ir... No es solo velocidad, es también puzzle. Hay que ir... Eh... What? ¿Por qué me muero aquí? Vale, otro trofeo es tener 10 segundos parado el tiempo. Vamos a hacerlo también. Vale. Vale, vale, vale. Paramos el tiempo, baja... Vale, paramos el tiempo, baja la intensidad. Vale, ya creo que más o menos... Vale, eso ahora mismo es imposible, vale, cogerlo. Vale, coger todos los coleccionables es imposible, tío. Es una auténtica locura. No se... No se puede, tío, coger todos los coleccionables. ¿Cómo cojones vas a coger todos los coleccionables, hermano? Buah, qué locura, tío. Ah, vale, vale, sí se puede. Vale, vale. Vale, sí, sí podemos. Sí podemos. 23 coleccionables. Uff. Cuidado, eh. Cuidado que... Que esto es para los amantes de los desafíos, eh. Servidor 4 completo también al 100%. Vale, una vez que paso... Vale, una vez que paso... Parece que se queda activada ya activada. Sí, una vez que paso se queda activada. Buah, es complicado, tío. Es complicado, tío. Voy a ir mirando por abajo, a ver qué me encuentro. Es complicadillo, eh. No os voy a mentir. Eh, pero si yo no he hecho nada, tío. Vale, perfecto. Buenísimo, niño. Y 20 coleccionables. Vamos. Vamos. Eh, vale, continuamos. Por ahora también el 100% de coleccionables ahí. Todos los coleccionables va a ser muy complicado. Va a ser repetir muchas misiones para localizar coleccionables, eh. Cuidado, cuidado. R2. Usa R2 para disparar a la puerta. Vale, tengo todos los coleccionables. Entro de nuevo. Vale. Perfecto. Vale, servidor 6. A ver si pasamos como un primer mundo, ¿no? Para... Para ver si nos dan un trofeíto o algo, ¿no? Vale, por ahora es relativamente fácil. Vale. Vale. Llego bien. Perfecto. Bueno, no llego ni de coña. Vale, me muero. Tengo que ir primero a izquierda, ¿vale? Vale. Vale. Tengo... No tengo todavía todos los coleccionables. Me faltan todavía coleccionables. Y así tengo todos. Y entramos. Vale. Está muy guapo, eh. Cuidado. El juego está muy guapo, eh. Sí, es verdad que lo mismo no es un juego para... para todo el mundo. Porque tiene pinta de... Jodidillo. Pero a mí me gusta, tío. Vale. Vale, vale, vale. Hay que hacer ahí... Hay que hacer ahí... A ver qué hacemos ahí. Vale. 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 ¿Y por qué no puedo entrar ahí? Vale. Vale. Usa el low motion. No. Vale. Vale. Estaba cogida. Complicado, tío. Vale. Vale. Por ahora, bien. Vale. Vale. No entiendo. Vale. Me falta uno. Vale. Lo tengo ya. Vale. Perfecto. Vale. Vale. Qué desafiante, eh. Lo mismo lo estás viendo y parece que no, pero cuando te metes en el papel... Sí, eh. Creemos que son los mejores pistas informáticos, pueden llevar a cabo las mejores pruebas de seguridad. A ex-piletas informáticos como tú. Así que no te cortes y el abordaje. Vale. Vale. Servidor 9. Ni de coña, ¿no? Sí, 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 sí. Vale, vale, vale Vale, ahí no sé si me he adelantado Pero lo he visto relativamente claro Vale, perfecto, lo he conseguido Vale, servidor de ensayo 1 Vale, ¿qué es esto? Hola Alex, soy Franky de Ingeniería Los demás ingenieros necesitamos ayudas en un asunto Tenemos un problema, no puedo darte más detalles aquí Ahora mismo no hay ningún coleccionable, tío ¿Qué cojones? Vale Vale Cuidado, eh Que ya aquí empieza la película Aquí un pequeño puzzle, ¿no? Vale, y aquí ya nos jodimos porque ya no podemos Vale Creo que lo tengo relativamente claro No Hostias Ya empezamos con el primer puzzle jodido, eh Cuidado Vale, así no puede ser Así no puede ser Así sí puede ser Pero Pero ¿Cómo rompo aquello? Hostias Vale, esto está ya cogido por aquí Vale A ver Necesitaría algo Vale Si le doy para el lado No me cuadra Hostias, complicado, tío Si yo me meto ahora por aquí Me sale Pero si yo me meto ahora por aquí ¿Vale? Si yo me meto eso por aquí Vale, creo que lo tengo hecho Buah Te quedas loco, chaval Te quedas loquísimo Te quedas loquísimo Vamos a abrir el archivo Vale, continuamos Buah, increíble, tío, eh Tiene puzzles curiosos, eh Tiene puzzles curiosos Vamos a Vamos a hacer este último nivel Vale Vale Uff R1 para ralentizar el tiempo Vale, ¿qué hago? Buah No Vale Vale Ya está hecho Hostias, no está hecho, ¿no? Uff Buah Increíble Ahora sí está hecho Vale Perfecto Vale, vamos a ver Vamos a ir a ver el menú Porque el menú Vamos a ver el menú Vale, capítulo 1 Este es el capítulo 1 Es bastante Parece bastante Larguillo Tendrá 4 capítulos Aproximadamente Pero el juego La verdad es que Es bastante interesante Y he hecho en falta He hecho en falta Un He hecho en falta Un menú de ajustes Para poder ajustar El volumen y demás Pero Por todo lo demás Bastante ok Así que bueno Os lo dejo por aquí Que sepáis eso Que sale el día 8 de marzo Si os ha gustado Pues dadle a like Compartid y suscribiros Que es totalmente gratis Te ayude muchísimo el canal Y muchísimas gracias De nuevo a Dolores Por facilitarme un código Nos vemos en los próximos vídeos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!